Quiero mandarles un saludo muy, 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 muy especial a todos los niños que me acompañan, que me acompañan mirando los videos, que me mandan saludos, muy especialmente para Rizka, Naomi, Yosef y David que viven aquí en Eretz Israel. Un beso enorme. También a Shimon, a Hanna y a Naomi. Un beso enorme allí en Argentina. Y también para Débora, para Nachman y para Miriam Rizka. Un beso enorme también allí en Buenos Aires. Leitraot, nos vemos. Gracias por acompañarme.